Explora 30 Datos Interesantes Sobre Las Pirámides Egipcia Hola, bienvenidos a nuestro canal Aclaración Histórica. En el imperdible video de hoy exploraremos 30 datos interesantes sobre las antiguas pirámides egipcias. Estos hechos muestran que las estructuras del complejo de la pirámide de Gise son verdaderas maravillas de la ingeniería. El sitio de las pirámides egipcias más conocidas, conocido como el Complejo de Pirámides de Gise, ha sido objeto de investigaciones continuas durante más de un siglo. La zona alberga la Gran Pirámide de Gise, la Pirámide de Kefren, la Pirámide de Menkaure y la Gran Esfinge de Gise. Con el tiempo, y a través de investigaciones arqueológicas, las pirámides revelaron secretos que antes solo conocían sus arquitectos. Y estas son solo algunas de las pirámides de Egipto. Desde varillas ocultas hasta sierras con dientes de zafiro, estos son los datos más fascinantes sobre estas maravillas de la ingeniería. 1. Las pirámides alguna vez fueron las estructuras más altas construidas por el hombre. La Gran Pirámide de Gise, también conocida como la Pirámide de Keops, fue construida, según la mayoría de las estimaciones, entre el 2550 y el 2490 a.C. La estructura era verdaderamente colosal y siguió siendo la estructura más alta construida por el hombre durante muchos siglos hasta la construcción de la Catedral de Lenken, con su torre original, en 1311 después de Cristo. Este es un logro increíble, especialmente teniendo en cuenta el conocimiento relativamente rudimentario de construcción e ingeniería de los antiguos egipcios. Incluso hoy en día, construir una estructura de este tipo sería una tarea de ingeniería gigantesca. 2. En realidad, hay más de 100 pirámides en Egipto. ¿Cuándo piensas en las pirámides de Egipto, cuántas te vienen a la mente? ¿Cinco? ¿Diez? De hecho, según algunas estimaciones, hay más de 130, más o menos. No solo eso, sino que muchos expertos creen que se encontrarán más en los próximos años. Se debate acaloradamente por qué se construyeron tantos, pero está claro que tenían un papel muy importante que desempeñar en la cultura del antiguo Egipto. 3. Las piedras de la pirámide pesaban más que un elefante. Nos creerías si te dijéramos que algunos de los bloques de piedra utilizados para construir las pirámides pesan más de 70 toneladas. El peso medio de cada uno de los 2,3 millones de bloques de piedra de la gran pirámide es de unas 2,5 toneladas. Sin embargo, muchos pesan tanto, si no más, que un elefante promedio. Puede que nunca sepamos realmente todos los detalles de cómo se movieron estas rocas, pero algunos documentos y pinturas murales del antiguo Egipto ofrecen pistas. Por ejemplo, las piedras parecen haber sido transportadas en trineos, probablemente sobre arena húmeda. Sin embargo, hay mucho más que aprender y esta sigue siendo un área muy interesante de la arqueología experimental. 4. Las pirámides no son completamente sólidas. Otro hecho fascinante sobre las pirámides es que existe una intrincada red de pasajes, pozos y cámaras dentro y debajo de las pirámides de Gizeh. El propósito de estas estructuras no se comprende completamente, pero existen muchas teorías. 5. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. 6. Contrariamente a la creencia popular, los constructores de las pirámides no fueron esclavos, ni israelitas ni otros. Las investigaciones actuales, especialmente el descubrimiento de registros de la época, indican que los trabajadores estaban bien pagados y bien alimentados. También parece probable que la fuerza laboral, así como los alimentos y otros artículos esenciales, procedieran de todo Egipto. Además, el trabajo se consideraba de gran prestigio y muchos trabajadores recibían el honor de ser enterrados en tumbas cerca de las pirámides sagradas. 6. La gran pirámide estaba muy bien construida. Aunque los antiguos egipcios construyeron muchas pirámides, no todas han sobrevivido intactas hasta nuestros días. Sin embargo, ejemplos como la gran pirámide y las otras pirámides de Gizeh sí lo hacen. ¿Por qué? Una razón es que con el tiempo los egipcios mejoraron en la construcción de pirámides. Algunos investigadores creen que los egipcios no pudieron cortar las piedras con la suficiente precisión como para que las uniones de las pirámides anteriores estuvieran realmente firmes. Con el tiempo, la humedad entró en las juntas y se expandió y contrajó a medida que cambiaba el clima, separando las piedras y provocando erosión con el tiempo. La gran pirámide también fue construida con granito, que tiende a no absorber agua. El artesano también aprendió a hacer uniones herméticas en la carcasa que cubre la pirámide, lo que significa que la pirámide puede arrojar agua en lugar de absorberla, preservándola en última instancia. 7. Las pirámides parecen estar alineadas con las estrellas. Los antiguos egipcios parecen haber utilizado dos constelaciones para alinear sus pirámides en dirección norte-sur, la osa mayor y la osa menor. Esta alineación es tan precisa que sus posiciones norte-sur tienen una precisión de 0,05 grado. Sin embargo, es importante señalar que la alineación de las estrellas cambia constantemente, aunque a un ritmo muy lento. 8. Un mortero especial ayudó a las pirámides a sobrevivir. Hay un viejo proverbio árabe que se traduce aproximadamente como El hombre teme al tiempo, el tiempo teme a las pirámides. Parte de la razón de la supervivencia de la pirámide parece ser la elección del mortero por parte del constructor. Los análisis mostraron que es posible que se haya utilizado un mortero super fuerte para fijar las piedras en su lugar. Es más, se utilizó mucho. Según algunas estimaciones, solo en la construcción de la gran pirámide se utilizaron unas 500 mil toneladas de mortero. 9. Hay puertas secretas dentro de las pirámides. La gran pirámide contiene tres salas principales, la Cámara de la Reina, la Gran Galería y la Cámara del Rey. Los egiptólogos han descubierto recientemente dos túneles, de unos 20 centímetros de ancho, que se extienden desde las paredes norte y sur de la Cámara de la Reina y se detienen en puertas de piedra con mangos de cobre. Las puertas fueron descubiertas recientemente mediante un robot. Algunos creen que pueden conducir a una cámara secreta. 10. Las pirámides solían brillar como diamantes. ¿Cómo era originalmente la Gran Pirámide? Impresionante, si hay que creer a algunos historiadores. En el momento de su construcción, la Gran Pirámide de Guise estaba cubierta con un revestimiento bien pulido de bloques de piedra caliza. Algunos han sugerido que cuando el sol incidió en la carcasa, habría brillado como diamantes y habría sido visible desde muchos kilómetros de distancia. A lo largo de los milenios, la mayoría de los bloques fueron retirados y utilizados en otros proyectos de construcción. 11. No todas las pirámides eran puntiagudas. Si bien las pirámides de Guise tienden a captar toda la atención, hay muchas otras pirámides igualmente interesantes en Egipto, incluidas las pirámides escalonadas. De hecho, una de las primeras pirámides construidas por los egipcios se encuentra en Secare y parece haber sido construida hace unos 4.700 años. Construida como la tumba del rey egipcio Souze, tiene lados escalonados y una parte superior plana. Antes de esto, las tumbas se construían como más tebes, estructuras inferiores con techo plano y lados inclinados. De hecho, se cree que la pirámide de Souze comenzó como una mastaba y, por razones desconocidas, sufrió una serie de expansiones para crear la pirámide escalonada de 200 pies de altura que vemos hoy. 12. El complejo de Guise no era solo para las tumbas de los faraones. El complejo funerario que rodea la gran pirámide de Guise incluye dos templos mortorios conectados por un puente, tumbas para la familia inmediata de Keops y miembros de su corte, y tres pirámides más pequeñas para las esposas de Keops. 13. Es posible que la esfinge alguna vez haya sido colorida. La enorme estatua de la esfinge fue construida cerca de la gran pirámide, según algunas estimaciones, hace 4.500 años. Es famoso por tener cuerpo de león y cabeza de humano. Se cree que su imagen actual es la del faraón Kefren, pero no siempre es así. Según algunos investigadores, la esfinge pudo haber sufrido algunas restauraciones a lo largo de su vida. Los restos de pigmentos rojos en la cara de la esfinge sugieren que la estatua pudo haber sido pintada. Hoy en día, la mayoría de los egiptólogos creen que la gran esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C. para el faraón Kefren, el constructor de la segunda pirámide de Guise. Aunque su propósito no se comprende completamente, algunas teorías sugieren que tenía como objetivo proteger la pirámide. 14. El arquitecto de la pirámide escalonada fue posteriormente adorado como un dios. Imot fue uno de los primeros maestros arquitectos conocidos de la historia, pero parece tener talento en varias áreas. Según se informa, sus habilidades se extendían desde la medicina hasta la astronomía y el misticismo. Fue ministro de Souze y probablemente arquitecto de la pirámide escalonada de Souze. Más tarde fue adorado como dios de la medicina. 15. La gran pirámide de Guise es pesada, muy pesada. La gran pirámide de Keops pesa, según algunas estimaciones, la impresionante cifra de 5.750.000 toneladas. Para poner esa impresionante cifra en perspectiva, el Burj Khalifa pesa apenas 500.000 toneladas. El peso de la gran pirámide se basa en el hecho de que fue construida con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa, en promedio, 2,5 toneladas, 2.268 kilogramos, cada uno. 16. Centrándonos en la gran pirámide de Guise. En 1877, el Dr. Joseph Sees pensó que había hecho un descubrimiento interesante. Mostró que la gran pirámide de Guise está ubicada exactamente en la intersección de la línea más larga de longitud y la línea más larga de latitud. Pero, por supuesto, esto no es cierto. La línea de latitud más larga es el Ecuador y todas las líneas de longitud tienen, por definición, la misma longitud. De hecho, la pirámide está a 30 grados al norte y 31 grados al este. 17. Las pirámides sobrevivieron a los intentos de demolición. En el siglo XII, el sultán Al-Asíz Utman, hijo de Saledino y gobernante de Egipto, planeó destruir las pirámides de Guise, comenzando por la pirámide de Menkaure. Después de ocho meses y grandes gastos, sus trabajadores lograron muy pocos avances y se vio obligado a darse por vencido. Sin embargo, este intento de vandalismo importante dejó un enorme corte en un lado de la pirámide de Menkaure. 18. Se tardó unas dos décadas en construir una pirámide. Construir una pirámide de la escala de la Gran Pirámide de Guise no es una tarea fácil, un eufemismo del año. ¿Pero cuánto tiempo llevó construirlo? ¿Cien años? ¿Quinientos? De hecho, según algunas estimaciones, se necesitaron sólo 23 años para construir la Gran Pirámide de Guise. Para poner esto en perspectiva, Notre Dame tardó casi 200 años en completarse. 19. Las pirámides carecen en su mayoría de jeroglíficos. Siempre que la gente piensa en el Antiguo Egipto, los jeroglíficos son una de las cosas que se supone que están presentes en las pirámides o dentro de ellas. Sin embargo, ese no es el caso, al menos no por mucho tiempo. La mayoría de las áreas internas accesibles al público en general de las pirámides están completamente desprovistas de ellas. Sin embargo, todo eso cambió en 2011 cuando los investigadores finalmente encontraron algunos en una cámara secreta, gracias a un poco de ayuda de un robot. 20. Se estima que entre 10.000 y 50.000 personas ayudaron a construir las pirámides. Construir una estructura tan grande como la Gran Pirámide de Guise en tan sólo unas pocas décadas debe haber requerido mucho trabajo. Aunque las estimaciones varían, la mayoría de los egiptólogos modernos creen que el trabajo fue realizado por un grupo central de no más de 10.000 a 20.000 trabajadores experimentados y personal de apoyo. Aunque esto puede haberse ampliado hasta 50.000 en algunos proyectos y periodos. Eso es todavía mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la población del Antiguo Egipto probablemente no superaba los 1,5 millones. 21. Los muertos fueron enterrados con riquezas. Para los antiguos egipcios, el más allá era un paraíso en el que se podía vivir para siempre, siempre y cuando se fuera allí, por supuesto. Por este motivo, creían que los muertos necesitarían algunas de sus posesiones más valiosas al otro lado. Enterraban a los muertos con algo más que lo esencial necesario para el más allá, como comida y bebida. Si fueran lo suficientemente ricos, también se incluirían joyas y otros objetos de valor, por si acaso. 22. En el pasado, pensábamos que las pirámides tenían más de 4 lados. 22. En la década de 1940, un piloto llamado P. Groves afirmó que la gran pirámide en realidad tiene 8 lados, no 4. 22. Notó muescas en cada lado que son muy sutiles desde el suelo y solo se vuelven fácilmente visibles desde el aire. 23. En 1880, el egiptólogo Flanders Petrie también señaló que los lados de la pirámide son claramente huecos y que cada lado tiene una especie de ranura, especialmente en el medio de la cara. De hecho, un estudio con escáner láser realizado en 2005 confirmó la existencia de las ranuras, pero se atribuyeron a piedras dañadas y extraídas. Bajo ciertas condiciones de iluminación, las caras pueden parecer divididas. Esto ha llevado a especular que la pirámide fue construida intencionalmente con 8 lados, pero no hay evidencia de ello. 23. Un conducto de aire pudo haber funcionado como un eje de estrella. En la gran pirámide de Gise, hay un eje que algunos han argumentado que está alineado con la antigua estrella polar Alpha Draconis, también conocida como Tuban. Este eje fue presumiblemente una característica del diseño de la pirámide durante su construcción y su propósito es objeto de acalorados debates. Sin embargo, los ejes probablemente no habrían sido útiles para observar las estrellas. Esto se debe a que estaban toscamente orientados y grandes rocas bloqueaban la salida del pozo. Sin embargo, el misterio del verdadero propósito del pozo persiste. 24. Las herramientas de construcción pueden haber incluido sierras con dientes de zafiro. El sarcófago del faraón Kefren es una obra de arte impresionante. Hecho de granito negro, tallar y dar forma debe haber requerido una gran habilidad y algunas herramientas muy especiales. Algunos han especulado que los antiguos egipcios usaban sierras con puntas cortantes hechas de gemas como berilo, topacio, crisoberilo, corindón o zafiro. Sin embargo, la mayoría de las herramientas utilizadas probablemente estaban hechas de bronce. 25. Las pirámides pueden haber sido alineadas usando nomon. La gran pirámide de Guise está alineada con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, aunque está ligeramente en sentido antihorario. Los expertos han tenido dificultades para explicar cómo se logró esto, ya que los egipcios no tenían acceso a una brújula. Se ha sugerido que los egipcios utilizaban el equinoccio de otoño, cuando el sol está directamente sobre el ecuador de la tierra y las horas del día son las mismas que las de la noche, para lograrlo. Es posible que esto se haya hecho utilizando una herramienta conocida como nomon. Similar a un reloj de sol, el proceso implica colocar una varilla vertical en el suelo para proyectar una sombra y, al seguir su trayectoria, un observador puede usar un trozo de cuerda para dibujar una línea de este a oeste. El resultado está muy cerca de la alineación de la pirámide. 26. El diseño de la gran pirámide de Guise puede estar basado en pi. Algunos investigadores han propuesto que el concepto de pi pudo haber desempeñado un papel en el diseño de la gran pirámide de Keops en Guise. Propuesto por primera vez por John Taylor, observó que si se divide el perímetro de la pirámide por su altura, el valor resultante es igual a 2 pi. Sin embargo, la mayoría considera que esto es simplemente una completa coincidencia. 27. Todavía no sabemos realmente cómo se construyeron. A pesar de ser objeto de innumerables estudios a lo largo de los siglos, todavía no estamos seguros de cómo se construyeron realmente estas increíbles estructuras. Aunque se hacen muchas afirmaciones sobre algún descubrimiento revolucionario sobre el proceso, en última instancia son sólo teorías. Esto es especialmente cierto dado el inmenso tamaño de los bloques que forman las pirámides. Todavía no sabemos exactamente cómo se les dio forma, se movieron y se colocaron. Obviamente era posible, pero exactamente cómo lo hicieron, puede que nunca lo sepamos realmente. 28. Napoleón Boneparte afirmó una vez que se podía construir un muro alrededor de Francia a partir de las pirámides. Lo creas o no, cuando Napoleón Boneparte visitó las pirámides a principios del siglo XIX, calculó que contenían suficiente material de construcción para construir un muro de un pie 0,3 metros de ancho y 10 pies 3 metros de alto alrededor de todo el perímetro de Francia. Nadie sabe cómo llegó a esta conclusión, pero aparentemente fue confirmada por uno de sus empleados. 29. Construir cada pirámide costaría hoy alrededor de mil millones de dólares. Dejando de lado la cantidad de trabajadores requeridos, el costo de los materiales de construcción, equipos, etc. Hacer la gran pirámide de Guise costaría bastante hoy en día. Según algunas estimaciones, construir estructuras similares en la actualidad probablemente costaría poco más de mil millones de dólares. En realidad, eso no está mal considerando que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, se completó en 2009 a un costo de mil quinientos millones de dólares. Según las estimaciones, el coste de la piedra caliza necesaria para construir la gran pirámide probablemente habría costado 776 millones de dólares, además de los salarios, el tiempo de viaje, el alquiler de plantas, etc. habría costado alrededor de 102 millones de dólares. 30. Las pirámides aún guardan secretos. Aunque hemos aprendido mucho sobre estos misteriosos edificios antiguos, aún no han revelado todos sus secretos. Empleando lo último en ciencia, los investigadores descubrieron recientemente una cámara grande, aún inexplorada, dentro de la gran pirámide de Guise. Utilizando la física de partículas, se demostró que la cámara tenía unos 30 metros, 100 pies, de ancho y no parece haber sido devastada por saqueadores de tumbas. Lo que les espera a los arqueólogos en el interior es una incógnita. Las pirámides de Guise realmente merecen su título honorífico como una de las antiguas maravillas del mundo. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya estos datos sobre las pirámides de Egipto? ¿Cuál fue el hecho que más te impresionó? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y no olvides ayudar a nuestro canal suscribiéndote y haciendo clic en la campana para recibir todas las notificaciones. Y si quieres disfrutarlo y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.